¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo el batacazo en taquilla que se está pegando el remake de Website Story dirigido por Steven Spielberg, película que de una inversión inicial de más de 150 millones de dólares, solo ha logrado recaudar apenas 20 en su estreno. ¡Uy, mucho dinero! Es que algunos miembros de la crítica especializada la están poniendo por las nubes, pero lo cierto es que al público, mira tú por dónde, no le ha gustado que se coja una de las películas más clásicas y queridas de la historia del cine y se la reconstruya de forma oportunista como altavoz de la política progresista. ¡Vaya, qué sorpresa más sorprendente! El caso es que, por fin, ha llegado el mejor momento de este año 2021 y el más esperado. Y no estoy hablando de la Navidad, que también es muy bonita, sino del estreno de Spider-Man No Way Home, la tercera parte de la trilogía protagonizada por Tom Holland, iniciada en 2017 con Spider-Man Homecoming. Esta película, dirigida por John Watts y protagonizada por Tom Holland, Benedict Cumberbatch y Zendaya, y paro por aquí porque como tenga que decir todo el cast me tira una hora, prosigue la historia en el mismo punto exacto en el que nos dejó la anterior entrega del Hombre Araña, Spider-Man Far From Home, con la identidad secreta de Spider-Man revelada por el villano Misterio y difundida por el periodista Jonah Jameson. Ahora, Peter Parker tiene que lidiar con las consecuencias de que su identidad se haya filtrado al mundo e impedir que esto afecte negativamente a sus amigos y familiares. Y sí, en el contexto del UCM, ha habido superhéroes que se ha sabido desde el primer momento cuál era su identidad secreta. Pero no todos podemos ser un millonario playboy filántropo. Soy Iron Man. Es por esto que Peter, desesperado, acude al Doctor Strange para que le ayude a revertir la realidad. Pero cuando el hechizo para esto sale mal, ambos tendrán que enfrentarse a las consecuencias. Resultarán ser de talla cósmica con la llegada de villanos de otros universos. Pues hechas las presentaciones, vamos con la crítica. Pero como es tradición en este punto de mis vídeos, ¡adelante con la intro! Pero antes de empezar con el vídeo, quiero recordarte que me han baneado de Twitter. Así que si no te quieres perder nada de mi contenido, únete a mi canal de Telegram, sígueme por Instagram y únete a mi grupo de Discord. ¡Sí, sí, ya tengo Discord! Tienes todos los enlaces en la descripción. Y antes de empezar con la reseña, también os quiero decir que será sin spoilers, sin nada más allá de lo que se ha podido ver en el material de promoción. Así que tranquilos, que no os voy a achafar la maravillosa experiencia que supone ver esta película en el cine. Que teniendo en cuenta lo que se espera de ella, se agradece más que nunca. Pues no lo puedo decir de otra forma. Spider-Man No Way Home me ha encantado. He flipado absolutamente en colores, como pocas veces en mi vida. Me parece la mejor película de Spider-Man hasta la fecha. Y teniendo en cuenta el bagaje con el que cuenta este superhéroe en concreto, esos son palabras mayores. Os lo digo en serio, no recuerdo haber visto una sala de cine tan entregada a la película que estaba viendo. Gritos de asombro, aplausos, carcajadas ensordecedoras. De verdad, aquello no era gente sentada en butacas, era una comunidad completamente entregada. Poder haber ido a ver esta película al cine ha sido verdaderamente una de las mejores experiencias de mi vida en el cine. Y tengo la sensación de que como mínimo se va a quedar para siempre en el top 3 en lo que a superhéroes respecta. La película es absolutamente trepidante, te atrapa desde el primer minuto y combina muy eficazmente grandes momentos de comedia con momentos de absoluto drama en sus más de dos horas de duración. En comparación con otras que empiezan con calma y van subiendo poco a poco, esta por su idiosincrasia ya empieza a tope y tampoco se le nota la presencia de momentos valle. Ojo, no confundir esto con momentos de calma que alguno tiene y se hacen bien necesarios. La trama está muy bien organizada, huyendo tanto como puede de los convencionalismos y aportando mucha originalidad y frescura a lo que vemos. Hay que tener en cuenta que se están manejando conceptos muy poco explorados en el cine de superhéroes convencional, como el tema de los universos paralelos. Esto hace que la amenaza que aquí se nos presenta haga que la pregunta no sea quién es el villano, sino quién no lo es. Hoy aquí tenemos villanos a patadas. Y ya que hablamos de los villanos, me llama mucho la atención cómo en su momento se atribuyó la bajada del nivel que supuso Spider-Man 3 de 2007 con respecto a las otras dos entregas de la saga de Tobey Maguire al exceso de villanos, que fueron tres. Pero aquí tenemos incluso aún más y todo funciona de maravilla. Esto demuestra que en lo que respecta al cine no hay ideas malas, sino ideas mal ejecutadas. Y lo que una película puede suponer un hándicap en otra del mismo calibre puede ser un golpe de efecto si se sabe cómo llevarla a cabo. Además de Spider-Man, la otra gran estrella de la película es el Doctor Strange, que tras quedarnos sin su aparición en la serie de Wandavision, lo vemos reaparecer en carne y hueso por primera vez en la pantalla grande desde Vengadores Endgame, aunque el personaje hizo apariciones en la serie animada What If? Nada como volver a ver a Benedict Cumberbatch. Aquí se consagra como uno de los personajes más poderosos y sabios del UCM en este momento. Y no solo porque en el nuevo estatus del universo Marvel sea ahora uno de los superhéroes más veteranos, sino porque lo vemos realizar proezas mágicas de un nivel nunca antes visto en este universo. No obstante, a pesar de lo que se nos ha transmitido con los trailers y las promos, yo diría que el personaje de Cumberbatch está a unos peldaños por debajo de ser coprotagonista. Sí, es el que junto con Spider-Man da pie a los sucesos que nos regala esta historia, pero no esperéis ver a estos dos personajes compartiendo pantalla en plan bar y film, como por ejemplo pasó con Thor y Hulk en Thor Ragnarok. Aunque sean personajes con mucha química y con muy buena relación, de verdad que en este aspecto la historia tira por otro lado. Con esta película, el UCM aprovecha para explorar algo que es pan de cada día en los cómics, pero que en la gran pantalla nunca se había dado en la magnitud de esta película, el regreso de los villanos. Y es que, en lo que al UCM respecta, los villanos suelen ser personajes de una sola historia, salvo con dadas excepciones, claro está. Aunque con algunos villanos importantes, como Cráneo Rojo, se hacen recurrentemente referencias a su legado. Nunca hemos tenido un gran comeback de un villano con un nuevo plan. Y aunque en esta película, técnicamente, no se trata exactamente de eso, cuenta genial ver a viejos villanos con energías renovadas dispuestos a una segunda ronda, ya que lo hace todo mucho más comiquero. Y lo mejor de todo, es que a pesar de lo que podáis esperar que pase en la película, os aseguro que es muy difícil que lleguéis a intuir el final de esta cinta. Final que no solo cierra la aventura de esta película, sino también la trilogía de películas propias de Spider-Man en el MCU, por lo que se espera que este final abra una nueva etapa para las películas de Peter Parker. Y ya os digo yo que lo hace a base de bien. Los que esperen ver a Peter Parker haciendo un gran sacrificio por el bien común y poniéndose al límite como nunca antes, de verdad que no van a quedar decepcionados en lo absoluto. Spider-Man No Way Home no es una simple película de superhéroes o de Spider-Man, es el repaso y el homenaje a todo un legado de más de 20 años. A través de los personajes venidos de distintos universos, se rescatan elementos de las distintas sagas que ha tenido este superhéroe. Se les vuelve a dar valor. Y no os creáis que se hace a modo de fanservice barato y fácil, o por simplemente exprimir el factor nostalgia lanzando referencias a lo tondo. No, todo lo que se rescata del pasado y se pone sobre la mesa, aquí tiene un peso dentro de la historia y un valor emocional que hace verdadera mella en el espectador. Vamos, y aquí todo lo que tenía que hacerse se ha hecho, pero bien. Esta película también sirve para reforzar las debilidades que muchos notaron en el Spider-Man de Tom Holland desde su primera aparición en Capitán América Civil War. Aunque, si bien Marvel nos regaló un Spider-Man carismático, muchos no podían evitar ver al Peter Parker del UCM como un puberto inexperto sin recorrido de evolución. Mientras que vimos al Peter Parker de Tobey Maguire madurar a base de responsabilidades cotidianas y de problemáticas muy humanas, así como al Peter Parker de Andrew Garfield madurar a base de golpes en su vida muy dolorosos, para muchos Tom Holland seguía siendo un adolescente inmaduro y saltarín que aún no reflejaba ser consciente de la seriedad que implica su rol como héroe, incluso después de las películas de Vengadores y sus dos películas protagónicas. Con Spider-Man No Way Home se aprovecha la oportunidad para darle al espectador algunas de las cosas que estaba deseando ver con el Spider-Man de Tom Holland y llevarlo a un nuevo nivel en el que habrá que ver cómo se desenvuelve de aquí al futuro, pero que sin dudas tiene una base muy sólida. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención ha sido lo paradójico que resulta cómo los estrenos de Marvel en cines tras la cuarentena han pasado en un abrir y cerrar de ojos con esta cinta de la mediocridad al mayor de los éxitos de la compañía. Esto ha sido como conducir un coche y pasar de repente de segunda a quinta. Si Viuda Negra tuvo una acogida que tras un buen despegue se quedó en un bluff, si Shang-Chi tuvo un éxito discreto y las opiniones sobre Eternos estuvieron marcadas por la controversia, con Spider-Man No Way Home la opinión es unánime. Estamos ante un mega éxito. De hecho, en cuanto a nota, ha superado a los dos mayores éxitos del UCM, Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame, algo con lo que sinceramente casi nadie contaba. Y es que todos esperábamos que esta fuese a ser una gran película, pero yo diría que pocos apostaron porque fuese a superar las dos mayores películas evento de la historia de Marvel. No obstante, lo hace. Y esto no es algo que sientas solo por la euforia inicial al salir del cine. Cuando la reposas y la digieres, te das cuenta de que has visto un hito generacional, de que estás ante un evento popular histórico, como Salvando las Distancias, las personas que fueron a ver la primera película de Star Wars al cine. Esta es una película para fans. Necesitas conocer el recorrido de Spider-Man en el cine para comprender todo lo que aquí se maneja. No solo porque sepas de que están hablando durante las referencias a sucesos de las dos sagas anteriores, sino por el significado que adquieren estas dentro de esta nueva película. La cinta recompensa el fanatismo y el amor por el personaje, construyendo una historia significativa, que no sentirás igual si fueses un recién llegado a este mundillo. En definitiva, estamos ante la mejor película de Spider-Man y la mejor película de Marvel de todos los tiempos. Y ya sabéis que yo no pongo estos calificativos así a la ligera. Yo no soy de hype fácil. La palabra que mejor describe esta película es épica, sin peros ni matices. Spider-Man No Way Home va con todo y sale más que triunfante de una apuesta que muchos consideraron como una locura imposible de cumplir expectativas. Pero las cumple y las emociones que experimentas cuando ves este espectáculo son el motivo por el que se paga una entrada de cine. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina